Soy la doctora Ana María Polo. He dedicado mi vida profesional a buscar soluciones a los problemas que afectan a nuestra comunidad hispana. Quiero hablarles sobre un producto natural que ayuda a disminuir el dolor articular debido a la inflamación. Cientos de miles de personas han retomado una vida activa con Omega XL. Durante cinco años de mi vida, sufrí mucho de las rodillas. Te encontré a Omega XL y me ha resultado lo máximo. Siento que mi vida volvió. Este producto me ayudó a mejorar mi calidad de vida. Encuentra alivio y retoma tu vida como yo lo hice con Omega XL. Llama ahora o visita omegaxel.com diagonal regalo de tres. Ordena Omega XL por $39.95 y te daremos una botella gratis. También incluiremos una botella de Vitamin XL D3 gratis con tu primer pedido. Todo esto por $39.95. ¡Ordena ya!